muy buenos días amigos suscriptores una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio en esta ocasión amigos me encuentro en la esquina de la calle de la avenida monterrey en tampico tamolipas y voy a hacerles un recorrido aquí en la emilio carranza en la zona centro de tampico tamolipas y aquí vengo amigos con todos ustedes mostrándoles un rinconcito más espero que el vídeo amigos sea de su grado lo compartan y se suscriban a mi canal los que no estén suscritos y aquí vengo amigos con todos ustedes mostrándoles más mucho más solamente tampoco ese mejor los mete la intimidad de su tierra de su barrio para que ustedes amigos no extrañen se sientan cerca y aquí sigo con ustedes amigos mostrándoles más mucho más si tienen mucho tiempo que no vienen para estos rumbos estas zonas de nuestro hermoso puerto de tampico pues aquí está tampico sm o que los mete la intimidad amigos y les muestra lo más íntimo de nuestros barrios y aquí vengo con todos ustedes amigos despacito para que ustedes contemplen nuestro querido y hermoso puerto de tampico vean ustedes amigos que bonito se ve hermoso se ve nuestro puerto de tampico y se los vengo mostrando a través de tampico sm o el único canal y aquí sigo amigos con todos ustedes voy a mandar unos saludos con muchísimo gusto amigos voy a mandar un saludo para daniel hernández hernández también voy a mandar un saludo para elibetita velásquez gilberto longoria salamanca guanajuato martín torres marta santiago con muchísimo gusto los mando saludar a todos ustedes alejandro aguilar y aquí sigo amigos aquí voy a cruzar la general san martín y aquí sigo con todos ustedes amigos mostrándoles más mucho más también voy a mandar un saludo para gabriel garcía víctor ángel galván benavides héctor un barrón epifanio rojas con muchísimo gusto los mando saludar a todos ustedes amigos y aquí sigo amigos vean ustedes zona centro de tampico tamolipas y se los vengo mostrando a través de tampico sm o y aquí me aproximo a cruzar la famosa isauro alfaro también voy a mandar un saludo para jesús gonzález pinos zacatecas honorio flores vean ustedes amigos aquí sigo y aquí vengo por la emilio emilio carralza también voy a mandar un saludo para jose luis mesa oklahoma eeuu leonardo vargas y a la familia vargas cepeda sernanda sánchez omar r inés morales say to molino molina omar hernández también voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para esteban tello kentucky estados unidos chilis chilis hugo méndez elli lópez mickey mouse giovanni mg y aquí estoy en la esquina de la césar lópez de lara amigos suscriptores también voy a mandar un saludo para felipe gonzález martínez javier andrade sandra retureta con muchísimo gusto los mando saludar a todos ustedes amigos y aquí voy a cruzar la césar lópez de lara zona centro de tampico tamolipas ya tenía mucho tiempo amigos que les quería hacer este esta esta avenida esta calle pero la estaban remodelando amigos y no podía hacerse las así completita pero ahorita pues ya la arreglaron estaban arreglando a fuerita de la catedral de tampico y ahorita pues ya la acabaron amigos y aquí se las vengo mostrando solamente tampico smo también voy a mandar un saludo para eh felipe gonzález martínez javier andrade sandra retureta camila moreno también voy a mandar un saludo para naye valerio blanca ramírez jorge luis hernández obed iracheta martín torres elza monsiváis con muchísimo gusto amigos los mando saludar a todos ustedes y aquí sigo amigos con todos ustedes mostrándoles más aquí voy a cruzar la benito juárez zona centro de tampico tamolipas nuestro hermoso puerto de tampico y aquí sigo amigos con todos ustedes mostrándoles más mucho más también voy a mandar un saludo para humberto galloso odilon mar con muchísimo gusto los mando saludar a todos ustedes también voy a mandar un saludo para nenita rojas nenita rojas manda saludos a su esposo rodolfo vázquez y a su cuñado polo vázquez valladolid yucatán pedro ceniceros abelardo villa andrés aragón gilberto longoria con muchísimo gusto vean ustedes amigos suscriptores esta es la zona amigos que les decía que estaban arreglando miren ustedes que bonito se ve hermoso y aquí voy pasando por a un ladito de la catedral amigos vean ustedes despacito para que ustedes contemplen solamente tampico sm o y aquí voy a cruzar la calle cristóbal colón también voy a mandar un saludo para betita huerta odilon mar y aquí sigo amigos aquí voy a esperar que se ponga en verde el semáforo un saludo también para mi amigo mi hermano horacio cristóbal casto cristi díaz alejandro aguilar victor rosario un saludo mi hermano victor rosario hasta caracas venezuela aquí ando en tu tierra esmeralda ramírez jorge terán con muchísimo gusto los mando saludar a todos ustedes también voy a mandar un saludo para carlo demetrio hasta italia con muchísimo gusto los mando saludar a todos ustedes y aquí vengo amigos con todos ustedes mostrándoles su barrio su tierra nuestra querida y hermoso nuestra querida ciudad de tampico tamolipas y se los vengo mostrando a través de tampico sm o el único canal y aquí sigo amigos con ustedes mostrándoles más mucho más también voy a mandar un saludo para obed iracheta y a su hermosa familia los mando saludar con muchísimo gusto también voy a mandar un saludo para jose luis martínez cadena y aquí sigo amigos con todos ustedes mostrándoles más mucho más reina moreno zenon gamoa con muchísimo gusto los mando saludar a todos ustedes también voy a mandar un saludo para amelia huerta hasta guadalajara jalisco señora amelia huerta la mando saludar con muchísimo gusto desde aquí desde tampico tamolipas ciudad madero y toda la región y aquí sigo amigos suscriptores con todos ustedes mostrándoles más mucho más solamente tampico sm o los mete la intimidad de su tierra de su barrio y aquí sigo amigos con todos ustedes mostrándoles más mucho más contemplen su su ciudad amigos su barrio su tierra nuestro querido puerto de tampico despacito vean ustedes si tienen mucho tiempo pues como les he dicho y les repito amigos cuando lleguen cansados de trabajar que tengan un mal día relájense viendo nuestro puerto de tampico nuestros barrios que tienen mucho este bueno tampico que tiene mucho ciudad madero tiene mucho que ofrecernos y solamente tampico sm o los traslada a los bonitos recuerdos vean ustedes amigos aquí sigo con ustedes aquí voy a cruzar la doctor carlos canseco vean ustedes amigos aquí vengo solamente tampico sm o no hay otro que los meta la intimidad como el canal que es de todos ustedes amigos y aquí sigo mostrándoles más mucho más como les digo amigos el video lo inicio en una en una en una zona y pues les muestro más mucho más aquí les había hecho un video amigos este pero no así recorrido desde donde inicié ahorita vean ustedes ahorita ya entré aquí al la famosa y conocida colonia cascajal en tampico tamolipas para todos los que me piden que haga un video aquí en esta zona pues ya tengo muchos videos aquí en la en el cascajal y se los muestro a través de tampico sm o el único canal y aquí sigo amigos con todos ustedes vean ustedes amigos suscriptores aquí les muestro el famoso la famosa colonia el cascajal en tampico tamolipas y aquí sigo con todos ustedes amigos despacito para que ustedes contemplen su tierra su barrio si tienen mucho tiempo que no vienen pues aquí está tampico sm o para mostrarles y aquí sigo con ustedes amigos en el cascajal zona centro de tampico y se los vengo mostrando a través de tampico sm o vean ustedes amigos aquí sigo con ustedes contemplen su tierra su barrio amigos si tienen mucho tiempo que no vienen pues aquí está el canal que es de todos ustedes tampico sm o todos los videos amigos que yo les hago los hago con muchísimo gusto para todos ustedes siempre esperando que los videos pues sean de su agrado amigos no se les olvide darle like amigos para pues a mí me sirve mucho y aquí sigo amigos en el cascajal en la calle Emilio Carranza de Tampico de Tampico Tampico vean ustedes solamente Tampico sm o los mete la intimidad y aquí sigo con ustedes amigos y aquí sigo con ustedes amigos díganos ustedes en los comentarios si voy pasando si voy pasando o pasé por algún lugar donde ustedes viven vivieron o tienen a su familia yo aquí les muestro vean ustedes amigos aquí les muestro su barrio su tierra solamente solamente Tampico y aquí sigo con ustedes amigos mostrándoles más mucho más compartan los videos amigos nunca me cansaré de decirles que compartan los videos suscríbanse los que no estén suscritos ya estamos cerca de llegar a los tres mil gracias a Dios y gracias a todos ustedes aquí voy a cruzar la calle progreso y vengo por la Emilio Carranza vean ustedes amigos solamente Tampico sm o el único canal tengo muchísima programación para todos ustedes amigos para que de todos los barrios que ustedes puedan imaginar Tampico sm o los tiene enseñenle los videos a los niños tengo videos en el río panuco donde les muestro barcos enorme barcos para que ellos adotrinenlos para que vayan queriendo a su tierra a su barrio vean ustedes amigos aquí sigo amigos con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal me den un like y activen la campanita para cuando yo suba un video les llegue la notificación que hay un nuevo video de corazón se los digo amigos cuídense mucho que Dios me los bendiga que siempre la paz reina en sus hogares esos son los deseos de Tampico sm o hasta la próxima bendiciones